En términos de liderazgo cultural y político, estamos en una época en que los flujos de información a través del espacio de Internet, el espacio de la comunicación, es el espacio dominante. Entonces, el problema que puede suceder a veces es que los ciudadanos, como personas, quedan fuera de ese espacio. Al mismo tiempo, los ciudadanos viviendo en sus barrios o en su ciudad, sin conectarse a donde se genera la cultura global y donde se decide económica y políticamente lo que va a ser su destino, pues quedan totalmente desconectados. Entonces, lo más importante en nuestro tipo de sociedades es conectar lo global con lo local, lo que yo llamo el espacio de los flujos con el espacio de los lugares. Y en este sentido, las ciudades que consiguen conectar los dos y que tienen un liderazgo en términos de intervenir en el espacio global, pero en beneficio de los ciudadanos que representan, son las ciudades que se situarán, en el fondo, como líderes de nuevas formas de vida. ¿Esto tiene implicación económica? Pues en cierto sentido, sí, porque los ciudadanos que estén informados, que estén articulados a las nuevas tecnologías, pero al mismo tiempo mantengan su identidad, su cultura y su ciudadanía, son aquellos que serán más capaces de crear, producir conocimiento, información y, en último término, valor en una economía que es de la información y el conocimiento. Por tanto, tenemos la suerte de que coincide lo que es necesario hacer tecnológicamente con lo que es necesario hacer social y políticamente y con lo que es necesario hacer económicamente. El problema es que, para realmente, aparte de esta suerte, poder disfrutarla, es que hay que saber vincular los tres aspectos. Y eso es muy difícil y, por eso, las ciudades que sean capaces de hacerlo serán líderes. ¿Qué es lo que se ha hecho en la ciudad? Bueno, yo, la verdad, discutiría el concepto de sociedad virtual, sociedad real. Creo que la virtualidad en la que vivimos es una de las dimensiones fundamentales de nuestra realidad. O sea, vivimos con Internet. No vivimos en Internet o para Internet, pero con Internet. O sea, no salimos de Internet. Internet está presente en nuestras vidas. Entonces, en Internet hay espacios de comunicación, de interacción de personas, como hay espacios de trabajo, pero es que no salimos nunca de Internet. Desde el principio del día hasta el final del día, vivimos en todo. En todo lo que hacemos, lo hacemos con Internet. Entonces, por cierto, eso es una de las razones por las cuales la fracción de población que todavía no utiliza Internet, que es fundamentalmente una población mayor, una población de mi generación y un poco más joven incluso, es fundamental que acceda también a esa capacidad, porque si no van a ser marginados y excluidos antes de tiempo. Si a alguien no le interesa para nada, piensa que para él o ella ya no es una cuestión importante relacionarse por Internet, es su derecho y nadie debe ser empujado a esto y la sociedad tiene que acomodarse a las personas. Pero para la inmensa mayoría, los que yo conozco, les gusta. Lo que pasa es que tienen un bloqueo psicológico, no de aprendizaje técnico, psicológico, de qué es este mundo. Pero este mundo es nuestro mundo, y no solamente el mundo de los niños o de los jóvenes, el mundo de la mayoría de las personas en este momento en nuestro país. Por lo tanto, yo diría que la conexión entre lo virtual y lo presencial, yo no diría lo real, porque la realidad es virtual y es presencial, la conexión la hacemos nosotros. Entonces, no es que hay dos sociedades, hay dos formas de relación y actividad social en nosotros mismos y somos nosotros los que tenemos que buscar la mejor forma de acomodarlo y adecuarla. Yo creo que lo primero es congratularse, en cierto modo, del poder de las ideas. Es decir, alguien, que no fui yo desde luego, sino que fue un grupo innovador de Cornellá en su momento, tuvo la idea de CityLab. Y, además de la idea, tuvo el entusiasmo y la capacidad de trabajo y la capacidad de gestión para ponerla en marcha. Por eso yo creo que los fundadores y desarrolladores de CityLab son innovadores en el sentido más estricto del término. Son personas capaces de cambiar la realidad a partir de su imaginación y sus ideas, sabiendo, además, llevarlas a la práctica con trabajo, con esfuerzo, con contacto, con paciencia, con mucha paciencia. Entonces, eso, para empezar, es una especie, una oda a la creatividad humana y a la capacidad humana de pensar algo que a la gente, incluso al principio, había entre el escepticismo y, yo diría, la crítica negativa, iba a decir, pero ¿para qué sirve esto? Entonces, yo creo que, primero, eso es lo más importante, un sueño hecho realidad. Segundo, claro, cuando antes hablábamos de ciudades que, a la vez, son espacios donde vive la gente y que hay que reconstruir esos espacios a partir del pasado, pero en continuidad con el pasado, y que, al mismo tiempo, vivimos en una sociedad tecnológica, globalizada, etc., CityLab expresa exactamente un proyecto urbano de este tipo. Expresa, por un lado, la continuidad de la vieja estructura industrial de Cornillá, pero reorganizada en estos momentos en una nueva forma urbana, pero a partir de un mismo edificio. Excelente diseño arquitectónico. A la gente que no lo haya visto, le aconsejo que lo vea como ejemplo de diseño arquitectónico, incluidos unas salas de reunión dentro de una gran sala de reunión, que son un modelo de diseño arquitectónico, funcional y que, al mismo tiempo, es muy bello. Entonces, esto es realmente un nuevo tipo de proyecto urbanístico, pero, además, expresa también una continuidad de economía urbana, de pasar del espacio de la manufactura al espacio de la creatividad tecnológica de la innovación. Y, luego, la combinación de centro cívico, centro social, espacio donde está la gente, pero para hacer cosas. La gente no va a sitios simplemente para estar, no es sentarse en un banco a ver qué pasa. Va a sitios para hacer cosas. Y lo importante, además, es que hay una diversidad cultural y diversidad de géneros y diversidad de edad, como la ciudad. La ciudad es diversa. La ciudad, precisamente, es interesante porque todo este tipo de gente está junta. Entonces, ver en CityLab a los abuelos y a los niños, a la vez, cada uno en su cosa y luego juntos. Ver gente que hace cosas muy avanzadas tecnológicamente y otra gente que está jugando. Ver empresas innovadoras que están allí produciendo, produciendo servicios avanzados, consultorías, tecnología, etc. Y, por otro lado, grupos organizados para ver cómo gestionan su ciudad, cómo debaten el proyecto urbanístico. Es decir, ver en un edificio la modernidad tecnológica y la continuidad cultural a la vez, es realmente una experiencia bastante, bastante ejemplarizante. ¿Qué problema tiene CityLab? Pues que es frágil. Es frágil porque es un prototipo. Y todo prototipo, si no se desarrolla, se acaba consumiendo a sí mismo. Entonces, algún día empezará a haber problemas económicos, la gente se peleará porque la escasez hace que cada uno intente salvar lo que pueda. Entonces, CityLab es un poco como un gran pájaro lanzado al espacio o al ciberespacio, en este caso. Tiene que seguir volando y volando cada vez más. Tiene que generar ejemplos. Tiene que ligarse a redes internacionales, a redes de Cataluña, a redes de España, en que haya otros centros semejantes. Tiene que ser, al mismo tiempo, un prototipo y una vanguardia cultural. Y si es eso, CityLab un día quedará en la historia urbana de las ciudades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!